Bienvenidos a la segunda parte de nuestra visita a Iquitos. Muy temprano salimos desde nuestro hotel con dirección al embarcadero de Explorama Lodge, ubicado en las orillas del Amazonas. Dejamos así la ciudad de Iquitos para enrumbar en una nueva aventura en la Amazonía peruana. Todo gracias a Explorama Lodge. Nos esperan aproximadamente 40 a 45 minutos de viaje. El destino, conocer el albergue Ceiba Tops. Salimos a las 7 de la mañana del embarcadero de Explorama Lodge, tomando todas las previsiones y elementos de seguridad necesarios para este viaje. Surcamos así el Amazonas, apreciando toda la belleza paisajística del lugar, que poco a poco se va descubriendo ante nuestros ojos. El tiempo de viaje al albergue de lujo Ceiba Tops varía dependiendo el tipo de transporte a utilizarse, ya sea en una lancha, un deslizador o en la motonave Amazon Queen. Buenos días. A nosotros nos tomó aproximadamente 45 minutos. El acceso a este hermoso y paradisiaco lugar es solo por río, ya que no existe ningún otro tipo de ingreso. Aquí empieza nuestro primer contacto con la naturaleza. Nos esperan tres días increíbles de una aventura singular y única. Ceiba Tops es uno de los albergues más lujosos de Explorama. Se ubica en medio de la naturaleza. Fue abierto e inaugurado el año 2000 y se ubica a 40 kilómetros de Iquitos, viajando por el río Amazonas. Las instalaciones de Ceiba Tops son muy cómodas y fueron construidas en medio de la naturaleza, adaptándose a ella y guardando armonía con el medio ambiente. Tiene numerosas habitaciones con agua caliente, aire acondicionado, baño privado y además está rodeado de hermosos jardines tropicales. Y después de nuestra llegada, ya empezamos a conocer la riqueza natural de la selva peruana. Finalmente, después de una corta caminata desde el embarcadero, estamos al fin llegando a las instalaciones principales de Ceiba Tops y la recepción no podía ser más cordial con una refrescante bebida propia de nuestra Amazonía. Esta es la sala de recepciones. Aquí, el bar Tucán, donde encontrará todo tipo de bebidas a cualquier hora del día o de la noche. Y por supuesto, el amplio comedor. Luego de un breve descanso, nos dirigimos hacia nuestra habitación. Nos esperan tres días increíbles aquí, en Ceiba Tops. Estamos aquí en Ceiba Tops a 40 minutos. Hemos atravesado el Amazonas. Es un bonito lugar para que ustedes puedan venir. Parte de lo que es el Amazon Explorama Lodge. Nos dirigimos a continuación a nuestra habitación, donde estaremos los próximos tres días. El ingreso a las habitaciones están muy bien señalizados por ingresos marcados por vías de acceso, de tal manera que puede usted caminar con toda tranquilidad. Luego de tomar numerosas fotografías, finalmente llegamos a la habitación que nos fue asignada. Bueno, ya estamos aquí en Ceiba Tops, dentro de lo que es la cadena de Amazon Explorama Lodge, un lugar importante para visitar y conocer esta parte del oriente peruano. Ya vamos a tener acá nuestras instalaciones. Vamos a estar tres días y de aquí vamos a hacer diversos recorridos para conocer la belleza y la majestuosidad de la selva en Perú. Después de un descanso, ya iniciamos con nuestro primer recorrido peatonal. Volvemos al embarcadero, para de ahí ver el Amazonas en todo su esplendor. Esta caminata solo durará 15 minutos aproximadamente y nuestro objetivo es conocer una cocha o laguna cercana y buscar las famosas victorias regias. El lugar es rico en flora y fauna y hay que estar con los ojos bien abiertos para no perder ningún detalle de todo lo que la naturaleza nos ofrece. Finalmente, llegamos a esta hermosa cocha o laguna. En medio de la vegetación se ha construido este acceso para observar desde aquí animales silvestres que continuamente hacen su aparición para deleite de los turistas. Aquí encontramos a las famosas victorias regias, enormes plantas acuáticas nativas de las aguas poco profundas del Amazonas, consideradas como la flor acuática más grande del mundo. Tiene una flor similar a la flor de loto. Florece desde marzo hasta julio. Regresamos ahora a nuestra base en Ceiba Tops para descansar en la casa de hamacas y de ahí tomar un descanso en la piscina. El día ha concluido. El anochecer llega a la selva y es hora de descansar. Mañana nos espera otro gran día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!